Mi oficio realmente es muy poco conocido, o sea, por las generaciones nuevas básicamente no tienen conocimiento porque yo noto que la gente que entra acá al taller se sorprende mucho porque no conoce cómo se reparan las cosas y cómo se fabrican, entonces cuando entran algún cliente que viene con sus hijos se ven muy sorprendidos por el sistema de trabajo y cómo se producen las piezas. La gente antigua de mi edad, y eso sí, conoce mucho el oficio porque ya es otra gente que siempre estuvo vinculada a todo el oficio, ¿no? Desde un mecánico hasta cualquier tipo de persona que necesite trabajo de tornería. Esto fue tomando forma hace muchos años cuando me inicié en los estudios, donde había entrado, estaba un poco dudoso en lo que iba a estudiar y después que vi una serie de amigos trabajando en esto, me enamoré del oficio y bueno, estuve estudiando unos siete años y después trabajando muchos años porque no solo del estudio se aprende este oficio, sino mucho en la práctica. Generalmente van las dos cosas de la mano, pero en la práctica es donde más se aprende. Donde el horario laboral también es muy amplio porque generalmente las roturas se generan en máquinas donde hay gente que está trabajando y esperando de la reparación para poder seguir trabajando. Bueno, Roberto siempre está ahí atento a nosotros. Hay gente que le llevas y bueno, te dicen para mañana, para pasado. Roberto le traen en la mañana. A la tarde está pronto. Muchas cosas así, viste. Yo tengo taller propio desde el año 85 que hago mecánica. Y los problemas de la tornería ha pasado de que del viejo torneo que había en el barrio, de la persona que prestaba servicios para reparaciones. Sucedía de que te solucionaban los problemas. Se reparaban punteros, con Roberto reparábamos punteros también. Y yendo más atrás, en el 88, 87, el tornero era la mano derecha del mecánico. Pero con el avance de la tecnología, los repuestos y las fabricantes que venden, roben los repuestos para los autos y los camiones, lograron que la tornería se saca cada vez menos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un estudio de que un puntero dura doscientos mil kilómetros y saben que ese puntero tiene que ser cambiado y no puede ser reparado. El mismo piensan para que no sea reparado. ¿Me explico? O sea, la tecnología es eso. No volver a reparar sí que haya consumo. Por eso el tornero, en cierta forma, ha desaparecido. Nosotros lo seguimos usando porque nosotros somos innovadores, hacemos otras cosas, pero en cierta forma, como para reparar un auto, hoy un tornero casi no se usa. Tenemos un problema muy grande donde no tenemos gente de mano de obra calificada que venga atrás de nosotros en este oficio. Entonces, es muy buscado el trabajo mío. Y se dificulta a veces en el sentido de no tener gente que nos acompañe a terminar los trabajos un poco más rápido y eso. Los principales rubros son todo lo que es maquinaria vial, maquinaria naval, es lo principal de todo lo que más se hace. Después, todo lo que surja, ¿no? También en la industria de la alimentación, de la medicina también. Hemos hecho aparatos para la medicina, donde nos han pedido trabajos específicos y puntuales, donde no se pueden fabricar así por cantidad y hemos hecho ese tipo de trabajo también. ¿Cómo veo el futuro de la tornería? Es un tema muy delicado porque todos los días estoy viendo como no veo generaciones nuevas que les guste el oficio y que les interese este oficio, ¿no? Entonces, lo veo medio difícil para el futuro de este trabajo porque dentro de 10 o 15 años yo creo que cuando estén buscando gente que se dediquen a mi oficio no van a encontrar, o si van a querer instruirla, le va a llevar muchísimos años o muchísimo tiempo a lograr que una persona tenga la capacidad para poder realizar este tipo de trabajo donde se necesita mucha práctica y bastante estudio para poder lograr que los trabajos queden bien, ¿no? así fue, ¿no? les explícutos los trabajos los trabajos los trabajos los trabajos los trabajos ¡Gracias!